Hola, muy buenas tardes, feliz lunes para todos. Bienvenidos, esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín y hoy con nuestra línea telefónica 268-6033 para que usted nos hable, nos llame, nos comente. Siempre los queremos escuchar, esa era la idea de Pariweleando con Voz, que ustedes se comunicaran con nosotros, que expresaran lo que sintieran en ese momento, sobre todo cuando tenemos temas especializados, a veces hablamos de un tema como de salud, otras veces de temas de ciudad, otras veces culturales, emocionales, tantos temas hemos tratado en estos años de Pariweleando con Voz. Vamos entonces a empezar en esta tarde, que está haciendo un poquito de viento, aquí nos van a ver un poquito despelucadas, pero no importa, voy a presentar a mi compañera, mi querida colega Claudia Arango, quien nos acompaña hoy en Pariweleando con Voz. Claudia, Pariweleando con Voz, muy buenas tardes. Nati, feliz de poder acompañarte hoy en Pariweleando, feliz de Pariwelear con Voz y con ustedes, nuestros televidentes. Como lo decías al principio, este es un espacio creado para conversar de un montón de cosas. ¿De qué tema específico? No sabemos, cada día trae como su sorpresa y su afán. Hoy particularmente, Nati, vamos a tener y televidentes, por supuesto, un tema muy chévere, que es el tema de la educación. Y digo chévere porque tú sabes que es un tema que normalmente ha sido quizás en la historia un poco relegado, un poco llevado al segundo plano, pero que por fortuna ha ido fortaleciéndose cada vez y que sabemos que actualmente tiene muchísima, muchísima fuerza y muchísimo protagonismo, sobre todo en esta administración actual, lo cual es maravilloso porque no es ningún misterio, ningún secreto. Es una sociedad educada, es una sociedad que sale adelante. Hemos hablado mucho de la educación aquí en Pariweleando con Voz. Luis Alirio habla mucho de cómo se ha tenido que transformar y cómo nos tenemos que seguir transformando, porque esta es una herramienta para cambiar la sociedad. Una sociedad educada no es solamente la que sabe las matemáticas o sabe, por ejemplo, las ciudades del mundo. Una sociedad educada es decir gracias, es decir perdones, eso es una sociedad educada. La sociedad que trabaja el ser, saber y crear, de eso es lo que están hablando en la Alcaldía de Medellín. Y el 17 de octubre estuvo aquí el presidente, el alcalde, el secretario de Educación, el subsecretario, y estuvimos mostrando un lugar muy especial en zona norte y es MOA, que es un centro de capacitación de innovación para los maestros y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces los queremos invitar. Yo sé que en Pariweleando con Voz se comunican, nos llaman muchísimos maestros que de pronto están llegando a la casa y quieren contarnos si saben de este lugar, si de pronto se quieren capacitar allá, si les parece que es apropiado o también ustedes, si hay niños que quieran llamarnos, adolescentes que nos quieran contar cómo van en sus escuelas, les ha gustado el trabajo de este año, ya estamos acabando el año, entonces cómo les fue en el colegio, en las escuelas, qué están viviendo, sus procesos educativos. Si tienen alguna queja, pues también que nos la cuenten. Por supuesto, nuestra cámara está abierta para todo eso, Nati. Y te adelantabas muy chévere como a contarle a nuestros televidentes cuál es específicamente el tema que vamos a tratar hoy. Sin embargo, vamos a empezar hablando, te sugiero, como por el tema en general de la educación. Vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos llamen todos y nos digan, mientras entramos ya en materia central con nuestro invitado para ustedes, qué es la educación y qué tan importante puede llegar a ser o es realmente la educación, como la nuestra. Le recordamos la línea 268-60-33, 268-60-33. Nati, cuando particularmente recuerdas tu educación, ¿en qué te hace pensar? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando te hacen una pregunta como esa? Yo recuerdo muchísimo a los maestros, entonces uno se conecta con los maestros, creo que es desde la emoción y desde el corazón. A veces uno no recuerda, como le decía ahorita, no recuerda al maestro que más sabía una materia, uno recuerda a ese maestro que se aproximó a uno y le dijo, mira Nati, por aquí no es la cosa, mira, creo que tienes que cambiar porque hoy te portaste muy mal por esto y esto, y te dio otra oportunidad, porque es que es tan fácil cuando no nos dan oportunidades, es tan fácil cuando un chico, por ejemplo, tiene tantos problemas en la casa, mire, hay niños que se van para el colegio y no tienen ni siquiera una guapanela para tomar, y entonces llegan a la escuela o al colegio y pasan el día mal, o sus papás pelearon el día anterior, y entonces, ¿cómo un chico así va a aprender? Pero llega un maestro y le dice, venga un momentico para acá, a ver, ¿a usted qué le está pasando? ¿a usted qué es lo que tiene? Ese es el maestro que necesitamos, porque también hay otras cosas como las tecnologías, hay muchos niños que no tienen que ir al colegio, que se quedan en la casa con sus padres, y es otra opción, pero para los maestros en este momento, la capacidad es de innovarse, no solamente con las tecnologías y con el conocimiento, sino con esa apertura del ser integral, que es lo que necesitamos para nuestra sociedad. Sí, definitivamente, si me hicieras tú la misma pregunta, yo creo que yo pienso en lo mismo cuando hablamos de educación, pienso en dos cosas, pienso mucho en determinados maestros, que se le graban a uno para toda la vida, Goyita, por ejemplo, fue mi profesora por excelencia de toda la vida, quizás no para otras de mis compañeras, pero para mí definitivamente fue ella, o sea, ella me marcó por muchas cosas, y de la educación también quedan las amigas, porque tú decías, o los amigos, ¿cierto?, porque tú decías muy importante ahorita, y es que la educación no se trata solo de cuánto se de matemáticas, cuánto aprendí de sociales, qué tanto se de historia, por supuesto, esa es parte de la formación cultural, y de esa, digamos, base educativa que todos tenemos que tener, pero realmente de la educación se aprende tanto en la escuela como en la casa, entonces ya en la casa entran los amigos, ahí esa es otra forma de educar, tú hablabas de padres que educan en la casa, ellos también son educadores, también son maestros, entonces digamos que la educación, por fortuna, nos deja como una huella tan importante a todos, y hay otra cosa que me gustaría preguntarte, y es por el tema de la evolución, porque definitivamente la educación se va transformando, como todos otros muchos aspectos, y en el caso tuyo, como en el mío fue una educación muy distinta, sin tecnología, pues la única tecnología, tú sabes, era el tablero, la tiza, las clases magistrales, eran clases magistrales, donde nosotros simplemente atendíamos, y escuchábamos todo el tiempo, y tomábamos nota, incluso los profesores nos escribían en el tablero muchas veces, casi todo, a veces con rojo y azul, y entonces era muy, muy, todo tenía que ser igualito, pero ahorita queremos unos jóvenes diferentes, porque todos tienen unas inteligencias diferentes, habilidades diferentes, también lo hemos trabajado aquí en Pariveleando con Voz, ¿qué quiere decir eso? que si antes todos teníamos que ser médicos, abogados, ingenieros, ahora podemos ser cantantes, músicos, hay muchísimas profesiones, youtubers, otros chicos se dedican, por ejemplo, al tatuaje, hay muchas, no tienen que ser las profesiones de antes, entonces, esa evolución, se ha dado con el mundo, porque es que ya no estamos solamente en Medellín, sino con la globalización, entonces, estos chicos tienen, internet, tienen acceso a muchísima tecnología, y se están dando cuenta, y están evolucionando con el mundo, los profesores van caminando también con eso, entonces, ya muchas de las tareas se hacen, es así, la invitación, vengan, nos estamos quedando nosotras dos solas, Claudia, y no, los televidentes no nos están llamando, nuestra línea telefónica, 268-6033, recuerde que este es su espacio, y que esperamos que se conecten con nosotros. Queremos saber de ustedes, los recuerdos más importantes que tengan, del tema de la educación, que como decíamos ahorita, al principio del programa, hoy va a tener un énfasis, digamos, específico, que es el MOBA, tú lo mencionabas, es un gran proyecto de la administración actual, con la idea de formar a los profesores, de una formación integral, de darles una formación integral, pero mientras llegamos ahí, con nuestro invitado, queremos entonces ir haciendo este abreboca, preguntándoles a ustedes, que recuerdan, por ejemplo, de esos profesores, de esos educadores, para ir intentando entender un poco, cómo es el tema, de la evolución, de la educación con los maestros, y qué tan necesaria, y vigente es, tenemos llamada, Blanca Cano, Blanca de Manrique, bienvenida, para igualar con nosotros, cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien Blanca, que cuenta? Ah, pues bien, por acá viendo el programa, para felicitarlas, por ese maravilloso programa, y para contar algo, pues, que me pasó a mí, con los hijos, yo ya todos los hijos, los tengo grandes, ¿cierto? Sí, 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 pero yo fui muy, pegada de los profesores, mejor dicho a mí, algo que me dijeran, los niños, yo iba al colegio, a la escuela, como jura, yo sacaba el ratico para ir, me pasó con la menor, de los cuatro hijos que tengo, que ya la cambié, de escuela, porque era en una escuela, así en, en una vereda, sí, y llegaba a la casa llorando, mejor dicho, llegaba pero mal, y yo decía, Dios mío, yo qué voy a hacer con esta niña, apenas estaba en primerito, ¿qué le pasó? Porque se aburría mucho allá, que porque ella estaba enseñada, a estar en un corregimiento, que era como un pueblito, sí, y allá, era en un, en, como en una vereda, entonces ella veía, ay, yo decía, yo qué voy a hacer, entonces invité a las profesoras, a almorzar a la casa, como eran dos profesoras apenas, ¿qué es eso tan lindo Blanca? Le dije yo, vea, le dije a la niña, me le dije a las profesoras, que yo las invito a almorzar, y como ellas siempre bajaban, ellas bajaban en carro, pero podían entrar a la casa, si se bajaban, a pie o en carro, porque era en cerquitica, de la carretera, ¿en qué vereda era, en qué corregimiento? Por allá, en Salgar, en Salgar, en Antioquia, y entonces yo las invité a almorzar, y para acabar de componer, me pasó, me pasó algo muy bonito, porque una de las profesoras, la que le enseñaba a la niña mía, ella estaba estudiando psicología, entonces yo le conté, yo las invité a almorzar, y le conté pues, cómo estaba la niña, y yo le decía, va, yo les digo que la profesora es bonita, no pues, entonces ya ella me aconsejó, y me dijo, no le pegue, no le vaya a pegar, que yo me le voy a poner al pie, la niña era demasiado estudiosa, cierto, y ella se le puso al pie, y la niña, lo último, estuvo feliz en esa, en esa escuelita, porque era una escuela muy pequeña, entonces, son anécdotas de que uno, como, como padres de familia, tenemos que estar muy en, en los colegios. Muy en sintonía con los maestros, Sí, mejor dicho, para mí los maestros, eran casi que amigos míos, porque yo todo lo que veía de los niños, que ellos, por ejemplo, me decían, o algo que no podían hacer, primerito iba yo ahí a la carrera, a hablar con ellos, entonces, uno tiene que estar, es como, más que todo, amigo de los profesores. Doña Blanca, muchas gracias por su llamada, me acaba de recordar algo imprescindible, una palabrita que se llama, acompañamiento, acompañamiento, es eso, entender a nuestros hijos, cuando llegan tristes, cuando llegan contentos, qué es lo que está pasando, entonces, esa llamada, para la que usted nos hace a nosotros, es vital, porque el trabajo del maestro, siempre tiene, un buen, un buen suceso, un buen proceso, si nuestros padres, también en la casa, acompañan a los hijos, si son unos padres, que no están entendiendo, lo que pasa, también con nuestros chicos, pues entonces, no va a haber un buen trabajo, siempre tiene que haber, como lo dice usted también, esa sintonía. Claro, deben estar en sintonía, doña Blanca, muchas gracias, por esa llamada, y qué mensaje tan bonito, Nati, ella utiliza una técnica, de la vieja usanza, de nuestras mamás, y era, ser cercana al profesor, invitarla a almorzar, a través, como de, de esa alianza, tan bonita, intentar entender, lo que le sucedía, a su hija, probablemente, el impacto fue, muy positivo, después de eso, ahí vemos entonces, y con eso nos queda muy claro, y entramos definitivamente, en materia, y es, la importancia, que tienen los maestros, los educadores, los profesores, llámenlos como quiera, en la vida, de un estudiante, por eso Medellín, le está apostando, a la calidad, en el proceso, de los educadores, de eso vamos a hablar hoy, vamos a hacer una pausa, muy corta, llegó nuestro invitado, vamos a conversar con él, de este tema de ciudad, que nos compete a todos, no se muevan, ya regresamos. Estás viendo, Pari Hueleando con Voz. Y continuamos, Pari Hueleando con Voz, y estamos hablando, de educación, de la educación en Medellín, cómo se está transformando, qué hemos hecho, los hemos invitado, a que nos llamen, 268-603, 268-6033, es nuestra línea telefónica, yo creo que ahorita, sí van a empezar, a llamar a ustedes, porque nuestro invitado, es el secretario de educación, de la alcaldía de Medellín, el doctor Luis Guillermo Patiño, secretario, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz, y le dije doctor hoy, vea pues qué tan elegante, y distinguido, profesor, maestro, muy buenas tardes, muy buenas tardes Nati, muchas gracias, por la invitación, pues muy contento, de estar nuevamente, en este programa, bueno, vamos a hablar entonces, hoy de MOBA, usted lo inauguraron, el 17 de octubre, muy elegante, estuvimos viendo, por nuestro canal, ese espacio tan bonito, para los maestros, estuvimos viendo, el discurso del presidente, el discurso del alcalde, estuvimos viendo, también al subsecretario, hablando, de todo lo que tenía, MOBA para los maestros, pero lo vamos a recordar, y lo más lindo de todo, hoy es que ustedes, todos tienen, la oportunidad, de llamar al secretario, en nuestra línea telefónica, empecemos hablando, de qué es MOBA, para los que no saben, bueno Nati, estamos muy contentos, porque, se acaba de entregar, oficialmente, para más de 10 mil 800, maestros y maestras, de la ciudad de Medellín, el centro de innovación, al maestro, más importante, que hay en el país, y yo creo que en América Latina, esto es un logro, por supuesto, de nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, pero también, de todos los maestros, de Medellín, y de otras administraciones, en las que empezó, este gran proyecto, esto se puede decir, Natalia, que es como una suerte, de universidad, para los maestros, de la ciudad, son más de 8 mil metros, cuadrados, de espacio, para ellos, y lo que queremos, finalmente, es que este espacio, sea un espacio, querido, reconocido, y valorado, por nuestros maestros, para que ellos, mejoren, sus prácticas pedagógicas, y luego puedan ir, a los colegios, a llevar un mensaje, de optimismo, de mejores prácticas, a nuestros estudiantes, es muy bonito, porque incluso, el señor presidente, y la ministra, lo han declarado, como un centro de innovación, no de Medellín, sino para el país, entonces, estamos felices. Secretario, es importante, entender, para qué le va a servir, a los maestros, por cierto, usted habla, de un centro de innovación, de capacitación, como una especie, de universidad, y probablemente, la mayoría de maestros, en la ciudad, ya estén al tanto, de lo que significa, el MOBA, el centro, pero específicamente, es que yo soy maestro, de pronto, de la ruralidad, no me he enterado mucho, entonces, ¿cómo me inscribo?, ¿quién me va a llamar?, ¿qué clases voy a poder ver?, en la posición de docente, por supuesto, estoy haciendo esa pregunta. Sí, miren, es muy importante saberlo, nosotros, en la página, de la Secretaría, de Educación, colocamos, las diferentes convocatorias, para los cursos, que pueden realizar, nuestros maestros, hay rutas, de formación, durante todo el año, y ellos pueden, inscribirse, a rutas, como, mejorar, por ejemplo, sus prácticas docentes, pero van a haber rutas, también, de desarrollo humano, como ellos fortalecen, sus competencias, socio afectivas, van a haber rutas, que les va a permitir, por ejemplo, mejorar, en procesos, de lectoescritura, entonces, durante todo el año, nosotros, hacemos estas convocatorias, el maestro, de la ciudad, de Medellín, ingresa, se inscribe, en la plataforma, nosotros, los aceptamos, les respondemos, que están inscritos, y ellos, pueden empezar, formaciones, por ejemplo, entre 10 horas, y 30 horas, que es un curso, de cualificación, se les certifica, para que estos cursos, les sirva a ellos, no solamente, como certificación, académica, sino que, pueda valorarse, también, para otros estudios. Secretario, con Nati, hablábamos, ahorita, al inicio del programa, de lo importante, realmente, que es la educación, para que una ciudad, salga adelante, de lo importante, que es que un maestro, se forme, para ayudar, a sacar a esa ciudad, adelante, muy bonito, lo que usted menciona, Nati, mira que interesante esto, y es que usted está hablando, secretario, de una formación integral, es decir, no es solo lo académico, no es solo que aprenda, o que se refuerce, sus conocimientos, de lectura, de escritura, o que se actualice, en el ranking, bueno, no sé, sino que también, hay mucho tema personal, qué interesante eso, secretario. Sí, eso es muy bonito, nosotros, en esta alcaldía, hemos señalado, al maestro, como un ciudadano ejemplar, y esto quiere decir, que el maestro, es un referente, es un ejemplo, es una persona, que se debe valorar, no solamente, por su liderazgo, pedagógico, sino también, porque ayuda, en la formación integral, de nuestros estudiantes, y en MOHO, vamos a tener esos espacios, espacios, no solamente, para que se fortalezcan, desde las disciplinas, y desde la parte académica, sino también, para que ellos, como seres humanos, se sientan bien, mira, va a haber incluso, un espacio, donde ellos pueden hacer, pueden ir a hacer yoga, donde pueden ir a relajarse, donde pueden ir, a conversar, donde pueden, practicar, a partir de, un gran laboratorio, de cocina, diferentes, momentos, de aprendizaje, en términos, no solamente, químicos, y biológicos, en ese espacio, sino también, poder encontrarse, y mirarse, a los ojos, con otros compañeros, profesores, y de esta manera, valorar ese, ese proceso, de humanización, que tienen los maestros, y que necesitamos, todos los días, en los colegios. Eso tan rito, se demoró mucho, pues, va a existir. No, pero ellos ya, han venido trabajando, muchísimo, lo que pasa, es que faltaba el espacio, para que lo entregaran, este espacio, aparte, es muy moderno, entonces, de verdad, yo creo que va a estar, en un sitio, en zona norte, estación Universidad del Metro, para que la gente llegue, fácilmente, es muy grande, entonces, va a estar apropiada, toda la ciudad, y cabe todo el mundo. usted, usted nos habla del maestro, ese modelo, que usted quiere, que todos los maestros, de nuestra ciudad sean, pero nos llamó, doña Blanca, desde Manrique, y nos decía, la importancia, que es ese acompañamiento, del maestro, y los padres, porque no les hace, un llamado también, ese trabajo, que los maestros, deben hacer con el padre, cuando encuentran, a un niño, una niña, un chico, que tiene algún problema, llamen a sus padres, cuéntenle, a ver usted, cuéntenle. Eso es muy importante, miren, el proceso de formación, es un proceso, de corresponsabilidad, y los papás, no pueden simplemente, matricular a los niños, a comienzo de año, y olvidarse de ellos, durante todo, el periodo escolar, nosotros lo que queremos, y lo hemos promovido, desde entornos protectores, es que la familia, hagan parte, de ese proceso, de formación, de sus hijos, que los motiven, que los acompañen, y que asistan, a algo muy bonito, que estamos desarrollando, Natalia, y son las escuelas, familiares, de padres, de familia, la estamos haciendo, en las 220 instituciones, educativas, oficiales, y lo que les estamos dando, a los papás, son prácticas, de crianza, fortalecimiento, de competencias, para que ellos, de alguna forma, se comprometan, con esa formación, integral, de la cual, estábamos hablando, entonces, eso es muy importante, que los papás sepan, que a los niños, no los dejamos nosotros, simplemente, en un colegio, sino que los acompañamos, los motivamos, estamos trabajando, de la mano, con los profesores, con los rectores, con los psicólogos, de entorno protector, para que el niño, se sienta realmente, un ser importante, y acompañado, por todos los actores, secretario, ¿cuántos docentes, hay en este momento, en Medellín? Miren, entre docentes, y directivos docentes, Medellín, tiene aproximadamente, 10 mil 800, y van a tener, la posibilidad, de formarse, en ese centro, como decía Nati, todos, todos, miren, en ese espacio, que son 8 mil 200 metros, tenemos, 20 aulas, multipropósitos, para poder trabajar, con ellos, en doble jornada, en MOBA, en un solo día, pueden estar, mil 200 maestros, en la mañana, y en la tarde, y, la característica, fundamental, es que MOBA, no se va a recibir, clases magistrales, ni conferencias, todos los espacios, que están diseñados, estratégicamente, están, pensados, para la, experimentación, para el desarrollo, de prototipos, de trabajo, en equipo, de investigación, de experiencias, queremos que sea, algo novedoso, precisamente, para que nuestros profesores, vean que, todos los días, tienen que estar aprendiendo, renovando sus prácticas, para poder llevar, todo ese conocimiento, luego a sus estudiantes, muy interesante, Nati, todo esto, sí señora, 268 60 33, 268 60 33, es nuestra línea telefónica, para que nos llame, para que, nos cuente, de pronto, sus experiencias, con los maestros, nos cuente, qué nos está pasando, porque, esta época, se está acabando, todo el año, y los niños, tienen problemas, entonces, cuéntenos también, sus problemas, este es el espacio, para que se comunique, con nosotros, con su canal, Telemedellín, bueno, secretario, los principios, entonces, de MOBA, cuáles son, para que no nos confundamos, y sigamos, como, como esa línea, que ustedes, que ustedes quieren, tener en la alcaldía, bueno, nosotros, tenemos unos, unos, unos principios, básicos, en MOBA, que tiene que ver, precisamente, con esa visión, de formación, integral, un maestro, que innova, un maestro, que crea, y un maestro, que vive, su práctica, docente, con todo, el compromiso, no queremos, simplemente, que los maestros, vayan a MOBA, a recibir información, sino, que el mismo, a partir de las experiencias, que tenemos, por ejemplo, tenemos laboratorios, vivos, de convivencia, tenemos trabajo, para el desarrollo, de pensamiento, de los maestros, tenemos trabajo, de bienestar, y, esos elementos, que hacen parte, como de esos principios, el maestro, los debe, aprovechar, no solamente, para fortalecerse, como persona, sino, lo que nosotros, queremos, es que, puedan llevar, ese conocimiento, a más de los 300, 440 mil estudiantes, que tenemos, en el sector oficial, de Medellín, discúlpenme un momentico, me tocó, hoy servirles el tinto, porque Luis Alirio, y Andrés, no están, que es lo, lo normal, aquí en Pariveleando, con vos, entonces, un placer, servirles el tinto, pero me cuentan, quien quiere tinto, por favor, pero por supuesto, yo quiero, una visita, siempre se recibe, con tintico, de todas maneras, profesor, puedo decirle, profesor secretario, porque antes que todo, profesor, ¿qué hace que en una ciudad, particularmente como Medellín, con sus necesidades específicas, sea la que lidere, la que geste, un proyecto de esta magnitud, ¿qué nos hace como ciudad, ser pioneros en un tema, como este en particular? Muy bien, ¿sabes qué sucede con Medellín, que Medellín, ha declarado, desde hace mucho tiempo, a la educación, como el principal elemento, para el desarrollo, de esta sociedad, y resolver muchos, de los problemas, que tenemos, y hay algo, que es clave, y es que, no se puede pensar, en el mejoramiento, de la educación, sin mejores maestros, entonces, Medellín, ha liderado, muchos procesos, de transformación, en el país, y en este caso, MOA, que fue soñado, y pensado, por los maestros, se convierte, también, en ese referente, para continuar, las transformaciones, que necesita la ciudad, miren, no es gratuito, que hoy Medellín, sea considerada, la primera ciudad, del aprendizaje, de Colombia, fue una distinción, que nos dio UNESCO, en septiembre, se lo entregó, a nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, en un evento, en Irlanda, y, quiere decir, que en Medellín, hay unos procesos, educativos, muy importantes, que ayudan, a esa transformación social, y mire, hay algo muy bonito, y es que la ciudad, del aprendizaje, la ciudad, del aprendizaje, trasciende las aulas, la ciudad, del aprendizaje, no está solo, en los colegios, está en MOBA, está en Parque Explora, está en los museos, está en algo muy bonito, Natalia, que acabamos de entregar, que es el territorio bilingüe, en las UAS, en los centros comunitarios, y en las bibliotecas, de todas las comunas, y corregimientos, empezamos un programa, muy bonito, para enseñarle inglés, a todas las personas, de la ciudad, entonces, digamos que, es una ciudad, que siempre está pensando, en cómo llevar, enseñanzas, a lo largo de toda la vida, para todos los ciudadanos, entonces, esas cosas, pasan en Medellín. Muy emocionante, escuchar todo eso. Ser, saber, y crear, oigan pues, esas tres palabritas, ser, saber, y crear. Muy bien. Lupe, desde Guayabal, muy buenas tardes, pariweleando con vos, y qué le ha pasado a usted, con la educación, qué nos va a contar. No, la educación, para mí, es algo muy, muy sagrado, comienza desde el hogar, o de pronto, desde el vientre de la madre, y más adelante, nos toca llevar a nuestros hijos, a las escuelas, o las que pueden, en lo privado. yo le agradecería mucho, al secretario, y le agradezco mucho, y habla muy hermoso, que se más pendiente, de todo lo que está causando, lo no va a haber más, más, como más, sacrificio, de parte de los profesores, para los alumnos, no tienen verdadera devoción, no tienen verdadera vocación, yo quiero, que hablen con los maestros, porque ellos, nosotros, madres, les entregamos nuestros hijos, y de pronto, ellos nos los desbaratan, los sueños, estamos hablando de la educación, y la educación es amor. Gracias, Lupe. Doña Lupe, muchas gracias, un caso en particular, algo particular, que le pasó, que de pronto, nos puede hacer entenderla, un poquito mejor. Doña Lupe, muchas gracias, por comunicarse con nosotros, Pariveleando con vos, secretario. yo quiero agradecer a Doña Lupe, por ese mensaje, yo creo que los maestros, tienen que ser inspiradores, yo creo que, el acto más importante, que puede tener un maestro, con su estudiante, es un acto, de respeto, de cariño, de amor, y de motivación, entonces, eso es lo que queremos, Doña Lupe, precisamente, con MOBA, que en ese MOBA, los maestros puedan entender, que no solamente, se tienen, o nos tenemos que ocupar, de la parte académica, o comportamental, sino que tienen que ocuparse, de brindar valores, de acompañar, de motivar, y ayudar a nuestros estudiantes, a salir adelante, no solamente, los estudiantes, que sacan, cinco, o tienen los logros, en las diferentes materias, son los estudiantes, buenos, que merecen toda nuestra atención, sino también, que tenemos retos, los chicos, que tienen problemas, que tienen dificultades, a eso hay que acompañarlos, con mayor cariño, y yo le pediría, a Doña Lupe, si nos está escuchando, que si de pronto, por el interno, no puede dar su teléfono, para nosotros, saber, qué fue lo que pasó con su hijo, y acompañarlo, ahí estamos, porque nosotros, no queremos, que los niños, abandonen el colegio, por el contrario, tenemos una, estamos haciendo, un esfuerzo muy grande, hace dos años y medio, con el señor alcalde, lanzamos una campaña, muy bonita, que es, en el colegio, cuenta con voz, y hemos logrado, rescatar, más de 5 mil 90 niños, y niñas, que no estaban estudiando, que estaban en las calles, que estaban desmotivadas, y hemos ido a buscarlos, a buscarles cupo, y acompañarlos, entonces, lo que me dice Doña Lupe, es algo que nosotros, como administración, no admitimos, que no nos gusta, que como secretario, me preocupa, me pone triste, pero también estamos dispuestos, a saber esos casos, para acompañarlos, y brindarles ese derecho fundamental, que tienen nuestros niños, y que nadie les puede quitar. Como lo está diciendo, el señor secretario, llamen, cuéntenos esas historias, que de verdad, las necesitamos, porque tenemos que llegar, a todas esas instituciones educativas, donde ustedes nos necesitan, estamos Parigüeleando con vos, y ya volvemos, después de este corte, de mensajes institucionales. Estás viendo, Parigüeleando con vos. Parigüelear son muchas cosas, Parigüelear es conocer, entender, ayudar, proponer, secretario de educación de Medellín, Parigüelear, ¿qué es para usted? Para mí, es poder entrar, en una conversación, con argumentos, y poder, plantear, algunos asuntos, que le interesa, a toda la ciudadanía. Contratado. Sí, pero no soy capaz, de decir la palabra. Parigüeleando con vos. Eso. Contratado, se trata de eso, se trata de ayudar, a conocer, y a entender, y hoy estamos hablando, del tema, de la educación, específicamente, de un centro, que se llama MOBA, que está en la ciudad, que está estrenando la ciudad, para que los docentes, se capaciten, de una manera integral, y puedan ayudar, a crecer esta sociedad, desde la educación. Tenemos una llamada, Estela, desde San Antonio de Prado, bienvenida Estela, a Parigüelear con nosotros. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo tengo una consultica, para el secretario de educación. Claro que sí. Tengo un hijo, de 12 años, que tiene dislexia, y alexia, y está desescolarizado, desde junio, porque en el colegio, me dicen, que el colegio, no tiene, nada que ofrecerle al niño. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene el corregimiento, San Antonio de Prado, para ofrecerle a mi hijo? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué debo hacer? Porque yo no lo puedo, o sea, ¿qué va a hacer de la vida de mi hijo si no va a aprender a leer? Si no, si en mi colegio, donde he estado, desde que, desde Prejardín, ahora en segundo de primaria, porque ya tiene 12 años, yo entiendo, pues, la situación, entiendo que está a extraedad, pero viendo la dificultad que él tiene, ¿qué tienen para ofrecerle a mi hijo en el corregimiento? Estela, muchísimas gracias, por su pregunta. De pronto, secretario, si usted tiene la respuesta concreta, ¿puede entregarla de una vez? doña Estela, ¿podemos más adelante? Nosotros tenemos en la Secretaría de Educación una unidad que se llama la UAY y allí tenemos una serie de profesionales que analizan los casos de los niños, los que tienen dificultades de aprendizaje, los que tienen problemas de lectoescritura, algunos niños que tienen déficit de atención o algún problema o alguna discapacidad física, e inmediatamente hacemos un diagnóstico y si puede estar el niño en una institución educativa con el acompañamiento de uno de los profesionales de esta UAY, pues, inmediatamente lo que hacemos es escolarizarlo allí, o si no, miramos varias opciones que nosotros tenemos con algunos colegios e instituciones específicamente para ellos. Yo le diría a doña Estela que ya tenemos el teléfono, vamos a pedirle a alguien de la unidad Charles de atención a los niños, que la llamen, que miremos el caso concreto y que busquemos solución, porque todos los niños de la ciudad de Medellín tienen la obligación de estar en un proceso de formación y yo quiero darles un dato. Nosotros atendemos a cerca de 13 mil niños, niñas y jóvenes que tienen algún tipo de déficit de atención, de dificultad de aprendizaje o también tienen alguna dificultad de movilidad y requieren un tipo de educación especial. Entonces, esos casos los estudiamos, los analizamos e intervenimos para que estos niños tengan ese derecho a la educación. Ahí está entonces una respuesta muy concreta a doña Estela, pero también es una respuesta universal. Muchas personas que nos estén viendo quizás en este momento y que tengan una situación parecida, ya saben entonces qué hacer y a dónde referirse puntualmente. Vamos a darles en un momentico el teléfono. Más adelante les damos el teléfono. En este momento no lo tenemos, pero más adelante les vamos a dar el teléfono para que todos los niños, niñas, jóvenes que tengan alguna discapacidad se puedan comunicar y los podamos atender. Vamos entonces a seguir hablando de MOA y teníamos otra llamada de Adriana López. Adriana López es una maestra que quiere saber si cuando se certifican en MOA, si cuando hacen los cursos les dan un certificado, porque usted sabe que para los docentes, para los maestros, para seguir en su escalafón necesitan tener esos certificados. Entonces, ella nos pregunta que si en MOA cuando se hacen estos cursos se les dan un certificado. Sí, Nati. Va a ser algo muy, muy novedoso y es que vamos a tener la posibilidad cuando hagamos formación, por ejemplo, con universidades, que la vamos a hacer con varias facultades de educación. Si ellos están en un curso de formación continua que dure hasta 30 horas, van a tener una certificación de MOA y de esa universidad que les va a servir para su hoja de vida y también para muchos casos les va a servir para un proceso de acreditación y de mejoramiento en el escalafón docente. Pero también nosotros vamos a tener en cuenta a esos maestros que se forman en las diferentes rutas y va a ser un puntaje muy importante, por ejemplo, para beneficios como becas de especialización o becas de maestría. Eso le va a subir puntaje porque lo que queremos realmente es que existan maestros MOA que se comprometan con las diferentes rutas de formación y a ellos también estimularlos. Estamos pensando también en una serie de estímulos como en un pasaporte para maestros que cumplan con estos ciclos de formación para llevarlos, por ejemplo, al final a salidas pedagógicas, tenerlos en cuenta para seminarios, tenerlos en cuenta para salidas nacionales o internacionales o, por qué no, una tarde o unos momentos de recreación con toda la familia. Maravilloso. Tenemos por aquí también REM, Red Educativa de la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Qué es REM? Háblenos un poquito más de esto. Bueno, esta es una red que tenemos precisamente en la Secretaría de Educación y que está buscando que esas experiencias significativas de los maestros se articulen, se conozcan y entre ellos puedan generar unas experiencias pedagógicas exitosas que se puedan replicar. Es decir, que esos conocimientos que tienen los maestros de una comuna no se queden en esa comuna o en ese colegio, sino que se constituya una red de aprendizaje no solamente en MOBA, sino también en el país. Por ejemplo, Colciencias quiere apoyar MOBA, el Ministerio de Educación quiere apoyar MOBA y lo que queremos es que existan publicaciones de los maestros MOBA, no solamente en bases de datos y en red, sino que tengamos unas revistas y unos textos para que ese conocimiento no se quede simplemente en un colegio, no se quede simplemente en unos estudiantes, sino que puedan ser ejemplo de transformación para toda la ciudad. Está muy clara la invitación y la información que se le está entregando a todos los docentes. Usted hace muchísimas claridades de la cantidad de beneficios, digamos, tan destacados, importantes, relevantes que tiene el tema de la educación, especialmente también para los maestros. hay una intención muy clara y usted la manifiesta y es que MOBA más que un edificio, ¿cierto?, se acentúe, se arraiga en la ciudad como un concepto, como una marca y digamos que eso tendría un valor muy importante y para eso lo que se necesita definitivamente es el compromiso de los docentes, todos muy invitados, aprovechar esta inmensa oportunidad que la ciudad les está regalando. Jefferson Pulgarín de Santa Cruz, bienvenido a Parigüiliar con nosotros esta tarde. Hola, un buen día de salud a todos mis amiguetes de Medellín, un buen día de salud también a todos de los noticieros, un buen día de salud también hay invitados. Mi nombre es Jefferson Pulgarín, tengo un trabajo en Sistema Nacional Ambiental del Senado Occidente, Santa Fe de Antioquia, estudiante de Comunización Social, periodista del Instituto Metropolitano de Educación IME y periodista de Santa Fe de Antioquia. Un buen día de salud a todos ustedes del programa Parigüeando. Muy bien, Jefferson, ¿hay una pregunta concreta que quieres hacerle al secretario? Sí, mi pregunta es a las personas que tienen una tecnología, por ejemplo, en el caso mío, yo soy que no llevo en Sistema Nacional Ambiental del Senado Occidente, Santa Fe de Antioquia, y estudiante de Comunicación Social IME y también tiene posibilidad de participar más adelante en el convenio NOVA. Listo, Jefferson, muchísimas gracias y es una pregunta de pronto, secretario, que pareciese obvia pero es interesante. ¿Hay espacio en MOVA para los docentes exclusivamente o habrá algún momento, como dice Jefferson, donde se abra una puerta o una posibilidad para personas que estén en formación y que también tengan esas inquietudes? Sí, muy bien, Jefferson, por esa pregunta, MOVA, como es un espacio tan grande y tan importante de la ciudad de Medellín, lo que queremos también en algunos momentos es abrirlo al público. MOVA tiene auditorios, tiene espacios de discusión y de ciencias, tiene teatrinos, entonces nosotros vamos a tener por algunos momentos del año una programación especial para que sea un espacio que sea apropiado por diferentes ciudadanos de la ciudad de Medellín en diferentes momentos de formación que vamos a tener allí y lo que él decía, para los que están estudiando, yo creo que sería importante aquí esta cuña y es recordar que la semana anterior el señor alcalde acaba de lanzar el programa de becas nuevamente en tecnologías pertinentes, son 3 mil 500 becas para los chicos que quieran terminar una tecnología y que lo hagan con recursos del municipio, en una de las tres instituciones de educación superior que tiene Medellín. Secretaria, nos queda, Nati, nos queda mucho menos de dos minutos al aire ya de programa, estamos muy entretenidos con el tema, de pronto, no sé Nati, que iba a preguntar, pero hay algo puntual de lo que usted nos quiera. No, yo les iba solamente a decir lo que tenemos aquí, MOVA no es solo un edificio, es un lugar de encuentro y de aprendizaje para los académicos, entonces ustedes también si no tienen la posibilidad de llegar hasta MOVA en esta semanita o en estos días, pueden visitar también la página, los invito porque es muy amigable y entonces nos explican los cursos que se están haciendo, como decía ahorita el secretario, yoga, arte, cultura, bueno, muchísimas cosas de formación para el ser y también para el saber. Hay una cosa secretario y es que la ciudad será sede de un evento muy importante a nivel mundial gracias a todos esos procesos de educación que se gestan desde la ciudad para terminar. Claudia, esa es una noticia muy pero muy importante para la ciudad de Medellín y es que hace justo una semana UNESCO entregó a la ciudad de Medellín la sede mundial de ciudades del aprendizaje de 2019, esto que significa que Medellín va a ser centro del evento más importante de la ONU en educación y en cultura, van a venir más de 800 invitados internacionales de los diferentes países de las autoridades educativas mundiales precisamente a Medellín a conocer lo que estamos haciendo en materia educativa pero también nosotros vamos a aprender de experiencias significativas de otros países del mundo entonces estamos felices a lucirnos Cosmova pero usted nos está contando eso muy rápido déjenos alguna cosita para después de estos mensajes institucionales porque es que esa noticia está muy importante y usted nos la está contando como muy a la carrera y todavía tenemos tiempo entonces ustedes quédense con nosotros en Pariweleando con vos ya volvemos después de estos mensajes estás viendo Pariweleando con vos bueno es una maravilla continuar con ustedes esta tarde de verano que vive la ciudad de Medellín hablando de un tema tan bonito tan útil práctico e interesante para todos que es el tema de la educación con el secretario de educación de Medellín que es la autoridad para hablar justamente de ese tema habíamos dejado Nati en el tintero dar un número telefónico en el que las personas van a poder llamar y realizar ahí todas las inquietudes que tengan al respecto de los temas educativos la señora que tiene el niño con dislexia la señora que tiene el niño que no está escolarizado por alguna razón para esas preguntas es que está específicamente dedicada esta línea de atención Nati 514-8269 514-8269 lo vamos a seguir dando todo el tiempo porque creemos que esta es la información más importante una línea con quien hablar con quien conectarse cuando tenemos problemas con nuestros niños con nuestras niñas con nuestros jóvenes estos procesos de formación necesitamos con quien hablar y por eso estamos pariweleando con vos la línea telefónica de nosotros hoy es 268-6033 pero la secretaría de educación si ustedes necesitan respuesta es 1514-8269 y antes de irnos al corte de mensajes institucionales usted nos estaba hablando de lo que quiere decir ciudad de aprendizaje porque medellín es ciudad del aprendizaje sin a ti la unesco señala medellín como una ciudad del aprendizaje porque tiene una propuesta de educación inclusiva equitativa y de calidad y ve medellín una ciudad que le apuesta a la educación precisamente para transformar los problemas que tiene la sociedad y para brindarle oportunidades a todos los niños y a las niñas desde el buen comienzo pasando por la educación media pero también las oportunidades que brindamos a los estudiantes de 10 y 11 para acceder a la educación superior entonces lo que ve la unesco es que hay una articulación y es una apuesta de toda la sociedad precisamente para educar a los niños y a los jóvenes en todos los espacios que tiene la ciudad de Medellín yo creo que usted está siendo contundente en algo usted está asumiendo que tenemos muchos problemas que aún hay muchísimos problemas para solucionar pero que se está trabajando muy fuerte para que sigamos estudiando a los profesores a los niños todos estos procesos en una educación mejor para la ciudad tenemos una llamada desde Florida Nueva Elena Cardona muy buenas tardes Pari hueleando con vos muy buenas tardes quiero felicitarles por excelente programa es un excelentísimo programa y ahora tienen un invitado excelente yo lo que quiero hacer es una observación hacer una observación al doctor al secretario de educación que es muy importante que revisen que estén actualizando las hojas de vida pues mirándolas observándolas de los maestros porque hay maestros con cantidad cantidad de títulos de especializaciones más nunca los pues los 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 nunca les dan la oportunidad siendo excelentes profesores yo lo digo por experiencia tengo por experiencia lo digo una familiar mía trabaja en la Secretaría de Educación como maestra pero ella llegó allá y el trabajo a pesar de que ella es especialista es de la San Buenaventura en preescolar ella es una de preescolar excelentísima y y entró entró a la Secretaría cuando entró pues no la colocaron con el grado de licenciada en educación preescolar sino que entró para primaria a pesar de que tenía su grado y eso ha sido el problema para que ella no ocupe el preescolar si lo ocupó por unos años siendo lo excelente pero resulta que la rectora le dijo no te voy a volver a pasar a la primaria porque es que si se dan cuenta en la Secretaría te puedes perder el puesto y esto lo hago una observación después de más de 20 años Doña Elena muchísimas gracias por su llamada y por su observación de pronto Secretario hayan excepciones cierto a la regla quizás esta sea una de esas yo creo que para responder una pregunta tan puntual como esa debe conocerse el caso concreto y específico sin embargo debe haber una voluntad le pedimos a Doña Elena que si de pronto conoce a esa persona que pida una cita en la subsecretaría precisamente de prestación del servicio para nosotros analizar ese caso porque lo que queremos nosotros es que los maestros estén en el nivel y enseñando precisamente en esas asignaturas donde ellos se formaron y tienen las mejores competencias pueden haber algunas excepciones pero lo que queremos es que ellos estén en el sitio donde deben estar hablamos entonces de buen comienzo el buen comienzo el colegio contamos con vos escuela entorno protector y MOBA estrategias muy importantes que han tejido ustedes digámoslo así para que este cuatrenio salga adelante en educación que más que más esperan ustedes ya para el próximo año si Natalia nosotros precisamente hemos fortalecido mucho estos programas y algunos me preguntarán cuál es la característica de esos programas y es precisamente la línea que ha dado el señor alcalde es que vamos a los territorios a buscar los chicos a trabajar con los maestros a trabajar con los padres de familia para poder empoderar a toda la comunidad sobre un proceso educativo que no es del alcalde ni del secretario sino de todos qué queremos nosotros Natalia con esto precisamente y por eso la designación de Medellín como ciudad del aprendizaje continuar fortaleciendo en Medellín el próximo año una educación integral que tengamos unos altos rendimientos en términos académicos pero nosotros lo que queremos finalmente es que nuestros niños y nuestras niñas sean mejores ciudadanos que ellos aprendan a resolver problemas a trabajar en equipo y que estén llenos de valores humanos para ir generando finalmente un capital positivo para la ciudad de Medellín con hombres y mujeres muy competentes para que esta Medellín a partir de todos esos liderazgos se siga fortaleciendo como una ciudad emprendedora y una ciudad que le apuesta a la educación como la mejor forma para resolver sus problemas ¿Y cuáles son los grandes problemas de nuestros niños y de nuestros jóvenes? ¿De pronto usted ya tiene no sé hay unas estadísticas que digan el mayor problema de nuestros niños en Medellín es este y el problema más grande de nuestros jóvenes es este o no? Pues Natalia hay muchos y eso depende del colegio del barrio de la comuna pero hay uno que yo diría que es fundamental que uno observa y es que muchas veces a los niños les hace falta ese acompañamiento familiar el alcalde lo dice hemos hecho muchísimas cosas de puertas para afuera hacemos muchos proyectos bonitos en los colegios pero si ese núcleo fundamental que es la familia está fallando no vamos a tener la posibilidad de continuar formando a nuestros niños entonces el gran mensaje es familias cuidadores y personas que están cerca de los niños acompáñenlos quiéranlos y trabajemos en equipo por el bienestar de lo más importante que puede tener cualquier sociedad que son nuestros menores Secretario para hacer una conclusión general digamos con el tema de MOA sí y no porque ahora si nos quedan dos minutos para finalizar el programa maestros que sean de otras ciudades pueden venir a capacitarse en este momento mira en este momento toda la oferta la tenemos principalmente para nuestros maestros pero estamos acercándonos a secretarios de educación de otros municipios de Antioquia para hacer unos convenios y que en algunos momentos los maestros de diferentes zonas del país puedan venir a este centro de innovación que es nacional ya empezó a funcionar el MOA como tal ya empezó a funcionar ya hay gente estudiando ya hay gente estudiando tenemos más de 800 matriculados excelente Secretario de Educación Luis Guillermo Patiño muchas gracias por pariwelliar con nosotros a todos ustedes las pilas puestas para que trabajemos todos en la educación de nuestros niños niñas y jóvenes de nuestra ciudad y también a nuestros chicos que están en las universidades entonces para todos una feliz tarde sigan con nosotros en Pariwelliando con Voz y bien conectados a las 5 y media de la tarde con las Olimpiadas del Conocimiento chao chao Moa tiene las puertas abiertas Secretario hay que aprovechar hay que aprovechar muchas gracias chau 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 chau